Reina de sombras capítulo 8. Manon Picosnegros, heredera del clan de brujas Picosnegros, portadora de la espada, y en de viento, jinete del guiberno Abraxos y líder de la flota de las fuerzas aéreas del rey de Adarlan, miró fijamente al hombre corpulento sentado detrás de una mesa de cristal negro y se esforzó por mantener su temperamento bajo control. En las semanas que Manon y la mitad de la legión de dientes de hierro llevaban a cuarteladas en Morat, la fortaleza de montaña del duque Parrington, Manon no había logrado que le agradara el hombre, tampoco el resto de sus trece. Por ese motivo Asterin tenía las manos cerca de sus espadas gemelas mientras esperaba recargada contra la roca oscura de la pared. Sorrel estaba apostada cerca de la entrada y Vesta y Lin montaban guardia justo del otro lado de las puertas. El duque no lo notaba, no le importaba, solo mostraba interés en Manon cuando le daba órdenes sobre el entrenamiento de su equipo. Aparte de eso, parecía concentrarse implacablemente en el ejército de hombres de olor extraño que esperaban en el campamento al pie de la montaña. O en aquello que vivía debajo de las montañas circundantes, eso giraba y rugía, gritaba y rugía, y gemía dentro del laberinto de catacumbas labradas en el corazón de la roca antigua. Manon nunca había preguntado qué tenían o hacían dentro de esas montañas. Aunque sus sombras le habían llevado rumores de altares de piedra manchados con sangre y calabozos más negros de la oscuridad misma, si no interfería con la legión de dientes de hierro, a Manon no le importaba en particular. Que esos hombres jugaran a ser dioses y querían, sin embargo, en especial en esas desafortunadas reuniones, la atención del duque solía centrarse en la mujer hermosa de cabello negro como los cuervos que siempre estaba cerca. Como si estuviera atada a él con una cadena invisible, Manon la miraba mientras el duque señalaba las zonas del mapa donde le interesaba que las exploradoras dientes de hierro fueran a hacer reconocimientos. Caltaín, así se llamaba la mujer. Nunca decía nada ni miraba a nadie. Usaba un collar negro alrededor de su cuello blanco como la luna. El collar hacía que Manon prefiriera guardar cierta distancia. Toda esa gente tenía un olor muy malo. Humano, pero también no humano. En esta mujer el olor era más fuerte y más extraño como los lugares oscuros y orados del mundo, como tierra arada de un cementerio. Bueno, quiero informarles para la próxima semana sobre lo que están haciendo los hombres salvajes de los colmillos, dijo el duque. Su bien cuidado bigote del color del óxido contrastaba con una armadura oscura y brutal. Un hombre que se desenvolvía con la misma soltura en las peleas en la sala del consejo y en el campo de batalla. ¿Buscamos algo en particular? Me preguntó Manon secamente, aburrida. Era un honor ser la líder de la flota. Se acercó a sí misma a un honor ser la líder del grupo de los dientes de hierro. Aunque estar en ese sitio se sintiera más como un castigo y no hubiera recibido todavía noticias de su abuela, la bruja mayor del clan Picos Negros. Sobre cuál sería su siguiente jugada estaban aliadas con Adarland, pero no eran sus lacayas ni estaban incondicionalmente a la disposición del rey. El duque acarició el brazo delgado de Caltain, cuya tez blanca estaba manchada con demasiados moretones para que fueran accidentales, y tenía una cicatriz gruesa y roja justo antes del doblez del codo, de cinco centímetros de largo ligeramente abultada. Debía ser reciente. La mujer no reaccionó al roce íntimo del duque ni mostró dolor cuando los dedos gruesos acariciaron la cicatriz violenta. Quiero una lista actualizada de sus asentamientos, dijo el duque. ¿Cuántos son? Los caminos principales que usan para cruzar las montañas. Permanezcan invisibles y no se involucren. Manon podía soportar todo lo que implicaba estar atrapada en Morat, excepto esa última orden. No se involucren. No matar, no pelear, no desangrar hombres. La sala de consejo tenía solo una ventana alta y angosta. La vista quedaba interrumpida por una de las muchas torres de piedra de Morat. No había suficiente espacio abierto en esa habitación. No con la presencia del duque y la mujer rota a su lado, Manon levantó la barbilla y se puso de pie. Como digas. Su gracia, agregó al duque. Manon hizo una pausa y giró un poco el cuerpo. Los ojos oscuros del duque no eran totalmente humanos. Te dirigirás a mí como su gracia, líder de la flota. Fue un gran esfuerzo evitar que sus dientes de hierro salieran de las hendiduras en sus encías. Tú no eres mi duque, dijo. Ni mi gracia. Asterín se quedó inmóvil. El duque de Perrinton soltó una carcajada. Caltay no mostró ninguna señal de haber escuchado algo. El demonio blanco, murmuró el duque. Miró a Manon con sus ojos que le recorrían su cuerpo con demasiada libertad. Si hubiera sido cualquier otra persona, ella le habría sacado los ojos con las uñas de hierro y lo habría dejado gritando un rato antes de arrancarle la garganta con los dientes de hierro. Me pregunto si no decidirás tomar el contingente en tus manos y adueñarte del imperio. No me sirven de nada las tierras humanas. Era la verdad. Solo los yernos occidentales, hogar del antes glorioso reino de las brujas. Pero no podrían reclamar sus tierras hasta que pelearan en la guerra del rey de Adarland y sus enemigos fueran derrotados. Además, seguía vigente la maldición de las Crochán, que les negaba la posesión real de la tierra y no estaban más cerca de romperla que las antepasadas de Manon hacia quinientos años, cuando la última reina, Crochán, las maldijo con su último aliento. Y doy gracias a los dioses todos los días por ello, dijo él con una demanda y la mano. Puedes retirarte. Manon se quedó mirándolo, decidiendo si valdría la pena asesinarlo ahí sobre la mesa. Aunque fuera solo para ver cómo reaccionaría Caltain a eso, pero Asterin movió el pie contra la roca, un gesto que comunicaba lo mismo que una tosecita intencional. Así que Manon le dio la espalda al duque y su consorte silenciosa y salió de la habitación. Manon recorrió los pasillos angostos de la fortaleza de Morat, con Asterin a su lado y Zorrela su paso atrás. En la retaguardia venían Vesta y Lin. A través de cada ventana angóstia irrumpían rugidos, aleteos y gritos junto a los últimos rayos del sol poniente y a la distancia. El ilalcanzable tañido de los martillos sobre acero y hierro. Pasaron al lado de un grupo de guardias en la entrada de la torre privada del duque, uno de los pocos lugares donde no se les permitiría entrar. Los olores que emanaban detrás de esa puerta de roca oscura y brillante hacían sentir a Manon, como si unas garras le recorrieran la espalda por lo que ella, su segunda y tercera mantuvieron una distancia prudente a Asterin. Incluso les mostró los dientes a los guardias que estaban apostados frente a esa puerta. La luz de las antorchas se reflejó en su cabello dorado y la banda de cuero crudo que usaba en la frente. Los hombres ni siquiera parpadearon o alteraron su respiración. Manon sabía que eso no debía. Al entrenamiento ellos tenían el mismo olor. Miró por encima de su hombro y notó que Vesta le sonreía burlonamente a todos los guardias y sirvientes temblorosos que pasaban. Su cabello rojo, su tez color crema y sus ojos negros con dorado estaban para dejar anonadados a los hombres. Mantenerlos distraídos mientras ella lo usaba para su placer y luego los dejaba desangrarse por diversión. Pero esos guardias de la puerta negra tampoco reaccionaron ante ella. Vesta notó la intención de Manon y arqueó las cejas cobrisas. Ve por las demás. Le ordenó Manon. Es hora de ir a cazar. Vesta asintió y se separó del grupo. Desapareció por un pasillo oscuro Manon. Hizo un gesto con la barbilla en dirección a Lynn, quien el dos una sonrisa perversa y se esfumó con las sombras detrás de Vesta. Manon, su segunda y tercera, ascendieron en silencio por la torre medio derruida que se había apropiado como torre privada de las tres durante el día. Sus guivernos se posaban en las vigas enormes que salían del costado de la torre con el fin de respirar aire fresco y contemplar el campamento militar muy, muy por debajo. En la noche, se metían la torre para dormir encadenados en sus áreas vecinas. Era mucho más sencillo que entrecerrarlos en las celdas apestosas del corazón de la montaña con el resto de los guivernos de su anfitrión, donde solamente se harían trizas unos a otros, y les entumecerían las alas. Intentaron que se quedaran ahí solo una vez cuando llegaron a Braxos. Enloqueció. Y mató a la mitad de los guivernos de su jaula, lo cual asusó el resto de monturas hasta que todos estaban coseando, rugiendo y amenazando con derribar la fortaleza a su alrededor. Una hora después, Manon se apropió de la torre para las trece. Al parecer, el olor extraño también alteraba a Braxos. Pero en su torre, el olor de los animales era familiar, acogedor, sangre y mierda, y paja y cuero. No les llegaba casi nada a ese olor extraño, tal vez porque estaban muy arriba y el viento los disipaba. El piso cubierto de paja crujía debajo de sus botas. El guiverno de Sorrelso había arrancado la mitad del techo, así que soplaba una brisa fresca. Los guivernos no se sentían tan encerrados y a Braxos podía ver las estrellas como le gustaba. Manon pasó la mirada por los abrevaderos que estaban en el centro de la habitación. Ninguno de los guivernos había tocado la carne ni el grano proporcionado por los mortales que daban mantenimiento a la torre. Uno de esos hombres descansaba sobre la paja fresca, pero al ver el destello de los dientes de hierro de Manon salió corriendo por las escaleras. El aroma ácido de su miedo quedó flotando en el aire como una mancha de aceite. Cuatro semanas, dijo Asterin con la mirada en su guiverno color azul pálido, visible en su percha a través de uno de los muchos arcos abiertos. Cuatro semanas y nada de acción. ¿Qué estamos haciendo aquí? En algún momento nos moveremos. Era verdad. Las restricciones estaban empezando a surtir efecto en ellas, no podrían volar a salvo en las noches. Para no ser detectadas debían soportar el olor desagradable de esos hombres. La roca, las fraguas, los pasajes, sinuosos de la fortaleza interminable, todo eso iba minando la paciencia de Manon, trocito a trocito. Incluso la pequeña cordillera sobre la que se posaba la fortaleza era densa, compuesta por puras rocas desoladas, con pocas señales de la primavera que ahora cubría la mayor parte de la tierra, un lugar muerto y putrefacto. Nos moveremos cuando nos pidan que nos movamos, le respondió a Manon a Asterin mirando el ocaso. Pronto en cuanto ese sol desapareciera tras las crestas negras e irregulares de las montañas, podrían volar por los cielos, le gruñó el estómago. ¿Y si vas a estar cuestionando mis órdenes, Asterin? Con gusto te reemplazaré, no estoy cuestionando, repuso Asterin sosteniéndole la mirada a Manon más de lo que se atrevería la mayoría de las brujas. Pero es un desperdicio de nuestras habilidades estar sentadas aquí como gallinas en el corral, a la disposición del duque me gustaría desgarrarle el abdomen a ese gusano. Sorrel murmuró. Te aconsejaría, Asterin, que te resistas a ese impulso. La tercera de Manon a una bruja que tenía complexión muy sólida y piel bronceada mantuvo su atención exclusivamente en los movimientos rápidos y letales de la segunda. Sorrel era la roca firme que contrastaba con las llamaradas de Asterin. Así había sido desde que ambas eran crías de bruja. El rey de Adarla no puede robarnos nuestras monturas. No ahora, dijo Asterin. Tal vez debamos meternos más profundamente en las montañas y acampar ahí, donde al menos el aire es limpio. No tiene ningún sentido estar sentadas en ese lugar. Sorrel dejó escapar un gruñido de advertencia, pero Manon hizo un movimiento con la barbilla a la orden silenciosa de que permaneciera quieta y se acercó a su segunda. Lo último que necesito, le dijo Manon a Asterin en la cara, es que ese cerdo mortal cuestione la aptitud de mis trece. Te comportarás y si te escucho contando a tus exploradoras una palabra sobre esto, ¿crees que hablaría mal de ti con mis inferiores? Se escuchó al rechinar los dientes de hierro. Creo que tú y todas nosotras estamos hartas de estar encerradas en este agujero de mierda. Y tienes una tendencia de decir lo que piensas y considerar las consecuencias más tarde. Asterin siempre había sido así. Ese lado salvaje era precisamente el motivo por el cual Manon le había elegido como su segunda un siglo antes. La flama que contrastaba con la roca de Sorrel. Y con el hielo de Manon. El resto de las trece empezó a llegar cuando el sol se puso. Al ver a Manon y Asterin prudentemente mantuvieron su distancia y apartaron la mirada. Vesta incluso murmuró una oración a la diosa de las trece caras. La diosa de las tres caras. Solo quiero que las trece, que todas las picos negros, alcancemos la gloria en el campo de batalla. Dijo Asterin negándose a dejar de ver a Manon a los ojos. Lo haremos prometió Manon de manera que también le escucharan las demás. Pero en tanto llega ese momento mantente bajo control o te dejaré encerrada hasta que te ganes el privilegio de volver a volar con nosotras. Asterin bajó la mirada. Tu voluntad es la mía, líder de la flota. Si esas palabras hubieran salido de la boca de cualquier otra bruja, incluso de Sorrel. El título honorario habría sido normal e incluso esperado, pero ninguna de ellas se hubiera atrevido a darle un tono. Manon atacó en contra tal rapidez que Asterin ni siquiera pudo dar un paso atrás. La mano de Manon se acerró alrededor del cuello de su prima y las uñas de hierro se hundieron en la piedra a través detrás de sus orejas. Si das un paso afuera de la línea, Asterin, estás... Dijo enterrándole las uñas más profundamente hasta que la sangre azul empezó a escurrir por su cuello bronceado, alcanzarán su objetivo. A Manon no le importaba haber combatido una al lado de otra durante un siglo que Asterin fuera su pariente más cercana, ni que hubiera defendido su oposición como heredera una y otra vez. Mataría a Asterin en cuanto lo considerara un estorbo sin utilidad. Manon le permitió ver todo eso en sus ojos. La mirada de Asterin se desvió hacia la capa color rojo sangre de Manon, la capa que la abuela de Manon le ordenó quitarle a Crocian, cuando Manon le cortó la garganta y dejó desangrándose en el piso de la Omega. La cara hermosa y salvaje de Asterin se quedó fría y respondió, Entiendo. Manon le soltó la garganta, le sacudió la sangre de Asterin de las uñas y volteó a ver las trece, que estaban paradas al lado de sus monturas silenciosas y con las espaldas rígidas. Saldremos ahora. Abraxo se balanceó debajo de Manon cuando ella se subió a la silla muy consciente de que un paso en falso de la viga de madera donde estaba posado implicaría una caída muy larga, permanente. Debajo al subir, al sur brillaban incontables fogatas en los campamentos, el humo de las fraguas entre esas hogueras se elevaba en plumas altas que ensuciaban el cielo estrellado e iluminado por la luz de la luna. Abraxos gruñó. Lo sé, lo sé. Yo también tengo hambre. Dijo Manon y cerró el párpado que tenía sobre su ojo mientras ajustaba los arneses que la mantenían sujeta a la silla de montar. A izquierda y derecha Asterin y Sorrel montaron sus guivernos y la voltearon a ver. La sangre en las heridas de su prima ya se había coagulado. Manon miró la caída inclemente y vertical al costado de la torre. Más allá de las rocas irregulares de la montaña. Y hacia el cielo abierto que quedaba a lo lejos tal vez por ello esos tontos mortales habían insistido que cada guiberno y su jinete aprendieran a librar el paso en la omega para poder venir a Morat sin acobardarse ante la caída pronunciada que existía incluso desde los niveles inferiores de la fortaleza. Un viento frío y de mal olor le rozó la cara y tapó su nariz. Se escuchó un grito ronco del interior de esas montañas ahuecadas y luego todo quedó en silencio. Era hora de irse. Si no para llenar su estómago al menos para alejarse de la pobredumbre de ese sitio por unas cuantas horas. Manon clavó las piernas en la piel rugosa y cicatrizada de los flancos de abraxos. Cuyas alas reforzadas con seda de araña brillaban como el oro de la luz de las fogatas de abajo. Vuela, Abraxos, murmuró. Abraxos sinaló profundamente. Metió a las alas y se dejó caer del lado de la viga. Le gustaba hacer eso, simplemente dejarse caer como si lo hubieran matado. Por lo visto, su guiberno tenía un sentido del humor bastante negro. La primera vez que lo hizo, ella le rugió. Abraxos, ahora solo lo hacía para presumir ya que los guivernos de las otras tres se tenían que saltar hacia arriba y adelante, y luego bajar porque sus cuerpos eran demasiado grandes para navegar con destreza en la angosta caída. Manon mantuvo los ojos abiertos mientras caían, con el viento azotándolos y el cuerpo cálido de Abraxos debajo de ella. Le gustaba mirar todos los rostros mortales, aterrados y azorados. Ver que tan cerca llegaba Abraxos de las piedras en la base de la torre de las rocas negras y puntiagudas de la montaña antes de... Abraxos estiró las alas, se la dio bruscamente y el mundo quedó de lado para luego salir disparado a atrás. El grito feroz del guiverno reverbó en cada una de las rocas de Morat, y le respondieron los gritos de las monturas del resto de las trece. En unas escaleras exteriores de la torre, un sirviente que subía en un canasto con manzanas soltó un alarido y dejó caer su cargamento. Las manzanas rodaron una a una por las escaleras envueltas alrededor de la torre. Una cascada de rojo y verde que avanzaba al ritmo del golpeteo de las fraguas, entonces Abraxos empezó a batir sus alas para elevarse y alejarse, volando sobre el ejército oscuro, sobre los picos afilados. El resto de las trece se acomodó detrás de él, en formación según sus rangos. Era una emoción extraña montar así únicamente con su aquelarre, esa unidad capaz de sacar de que saqueaba a las ciudades enteras sin ayuda. Abraxos voló con ímpetu y velocidad tras salir de la cordillera Manon y su montura iban estudiando la planicie agrícola que se extendía antes de llegar el frío a Cantus. La mayoría de los humanos había huido en esa región, pero quienes no habían terminado asesinados en la guerra o por deporte, pero todavía quedaban algunos y se sabía dónde buscar. Siguieron volando mientras la luna creciente se elevaba en el cielo. La hoz de Crone era una buena noche para cazar. Si el rostro de escorta de la diosa les estaba vigilando, aunque siempre era preferible la oscuridad de la luna nueva, la sombra de Crone. Al menos la hoz proporcionaba suficiente luz a Manon para estudiar la zona. Agua y los mortales les gustaba vivir cerca del agua. Así que voló hacia un lago que había visto unas semanas antes. Aún no había explorado. Las trece, como las sombras rápidas y aerodinámicas, sobrevolaron la tierra debajo del cobijo de la noche. Al fin vieron la luz de la luna reflejarse débilmente sobre un pequeño cuerpo de agua y Abraxos planeó ir hacia él. Más y más abajo hasta que Manon alcanzó a ver su reflejo en la superficie plana, su capa roja revoloteando en su espalda como un rastro de sangre. Detrás de ella, Asterin gritó. Cuando volteó a ver, la Manon vio a su segunda lanzar los brazos a los lados y recargarse en su silla de montar hasta que terminó volando recostada por completo en la espalda de su guiberno. Con el cabello dorado desatado y desparramado por todas partes, era tal el éxtasis salvaje que, cuando Asterin volaba siempre, destilaba una dicha feroz e indomable. Manon se preguntaba de vez en cuando si su segunda no saldría a veces en la noche para montar a escondidas, sin nada entre el guiberno y ella salvó su piel, ni siquiera la silla de montar. Miró al frente con el entrece rojo fruncido. El entrecejo, gracias a la oscuridad, la matrona, picos negros, no estaba en ese sitio para ver lo que sucedía. Porque de lo contrario no sólo Asterin correría peligro. El cuello de Manon también estaría en juego por permitir que aflorara semejante salvajismo. Y por estar dispuesta a apagarlo por completo, Manon divisó una pequeña cabaña en un campo cercado. Podría apreciarse una luz entelleando en la ventana. Perfecto. Más allá de la casa se alcanzaba a ver masas sólidas en un blanco resplandeciente brillantes como la nieve. Mejor todavía. Guió a Braxos hacia la granja a la familia que, si era inteligente, había escuchado el sonido de las alas y estaba oculta. Los niños estaban prohibidos. Era una regla táctica entre las tres. Aunque algunos de los otros clanes no tenían reservas al respecto, en especial las piernas amarillas, pero estaba permitido divertirse con hombres y mujeres. Y después de sus encuentros previos con el duque y con Asterin, Manon realmente estaba en la disposición de divertirse. Capítulo 9 Esa mañana, Gris, después de escribir la carta incontrovertible a Robin y enviársela con uno de sus niños salvajes de la calle, el hambre obligó a Elin a salir del departamento. Estaba agotada, pero buscó algo para el desayuno y compró suficiente alimento para la comida y la cena. Regresó a la bodega una hora después y encontró una caja grande y plena sobre la mesa del comedor. No había ninguna señal de que hubieran forzado la cerradura. Las ventanas solo tenían abierta la rendija que había dejado en la mañana para que entrara la brisa del río. No esperaba menos de a Robin. Era un recordatorio que quizás fuera el rey de los asesinos, pero no se había ganado ese trono por sus propios méritos, luchando y arañando. Parecía apropiado de cierta forma que justo en ese momento empezara a llover. El tintineo y golpeteo de las gotas extinguió el profundo silencio de la habitación. A él íntilo del listón de seda esmeralda que ataba la caja color crema que, hasta que se deslizó a la mesa, levantó la tapa y se quedó un rato mirando la tela doblada. Tenía una gota encima en la que se leía. Me tomé la libertad de hacerle algunas mejoras desde la última vez. Sal a jugar. Se le hizo un nudo en la garganta, pero sacó el traje de cuerpo completo confeccionado en tela negra. Ajustado, grueso y flexible como cuero, pero sin el brillo y el sofoco. Debajo del traje doblado había un par de botas. Las había usado por última vez hace años, pero estaban limpias. El cuero negro se conservaba flexible y elástico. Las ranuras especiales con sus cuchillos ocultos seguían tan precisas como siempre. Alevantan la pesada manga del que quedaron a la vista los guanteletes integrados en la prenda, que ocultaban espadas delgadas y muy afiladas del largo de su antebrazo. No había visto el traje ni lo había usado desde... Echó un vistazo al espacio vacío sobre la chimenea. Otra prueba, una silenciosa, para ver cuánto podía olvidar y perdonar si podía tolerar trabajar con él. A Robin había comprado el traje hacia años. Pagó la cantidad exorbitante exigida. Por el maestro confeccionista de Melisande, que lo hizo a mano. Exactamente la vida insistió también en que sus dos mejores asesinos vistieran esos trajes sigilosos y letales. El de ella era un regalo, uno de los muchos que le dio en compensación por haberla golpeado brutalmente y luego haberla enviado al desierto rojo a entrenar. Tanto ella como Sam había recibido golpizas brutales por desobediencia, pero Robin de todos modos había obligado a Sam a pagar su traje y luego le encargó trabajos menores para evitar que pagara su deuda rápidamente. A Ellen colocó el traje otra vez en la caja y empezó a desnudarse, inhalando el olor de la lluvia sobre la roca que entraba por las ventanas abiertas. ¡Jo! Claro que podía representar el papel de la protegida fiel a través. Lo podía representar otra vez. Podría seguirle al corriente con el plan que ella le había permitido crear. El plan que ella modificaría ligeramente. Solo lo necesario. Mataría a quien hiciera falta. Se prostituiría en... Se destruiría. Si con eso conseguía poner a Edión a salvo dos días, solo dos, hasta volver a ver, hasta mirar con sus propios ojos que Edión había sobrevivido que había logrado resistir todos esos años que estuvieron separados. Y aunque la odiara, y aunque la escupiera como Shaul lo había hecho, prácticamente valdría la pena. Desnudarse metió el traje y el material suave y sedoso susurró contra su piel. Era un típico de a Robin no haber especificado cuáles eran las modificaciones del traje. Así lo convertía en un acertijo letal que ella debía resolver, si tenía la inteligencia necesaria para sobrevivir. Movió el cuerpo de un lado a otro con el fin de meterse a la prenda con cuidado para no disparar el mecanismo que liberaba los cuchillos ocultos. Tante o por todas las partes que buscaba de otras armas o trucos escondidos en un momento ya estaba envuelta por completo en el traje, y metió los pies a las botas. Al dirigirse a su recámara pudo notar que habían agregado refuerzos en todos sus puntos débiles sin duda. Las especificaciones para modificar el traje se solicitaron con meses de anticipación y les pidió el hombre que sabía la perfección. ¿Qué rodilla le flaqueaba a veces? ¿Cuáles partes del cuerpo favorecían el combate? ¿A qué velocidad se movía? Todo el conocimiento que a Robin tenía de ella volvía su cuerpo en la forma de ropa, metal y oscuridad. Se detuvo frente al espejo de cuerpo completo recargado en la pared más alejada de la recámara una segunda piel. Quizás no se veía tan indecente gracias a los detalles exquisitos. El acoginamiento adicional de los bolsillos, las partes de la armadura decorativa, pero todas las formas no dejaba un centímetro a la imaginación. Dejó escapar a un silbido muy bien, pues. Podría ser Sael y Nazardocia nuevamente por un rato, hasta terminar su juego. Le hubiera pensado un poco más, de no ser porque la ventana abierta le permitió escuchar y salpicar de casco de las rocas y el sonido de ruedas que se detenían fuera de la bodega. Dudaba que a Robin se presentara tan pronto para rodearse. Regodearse. No. Él esperaría hasta que hubiera salido a jugar con el traje. Eso dejaba a una sola persona que se tomara la molestia de llegar, aunque dudaba que Shaol desperdiciara dinero en su carruaje. Pese a que yo hubiera cuidado en no alcanzarla, a ver, se asomó por la ventana a través del chubasco para fijarse en los detalles del carruaje común. Nadie lo observaba en la calle lluviosa. No había señal de quién podría estar dentro. Aelin se dirigió a la puerta. Con un movimiento de la muñeca liberó el cuchillo de su brazo izquierdo. Salió disparado silenciosamente de la ranura oculta en el guantelete. El metal brilló en la luz mitigada por la lluvia dioses. El traje era tan maravilloso como el primer día que se lo había probado. El cuchillo cortaba con tanta suavidad del aire como cuando solía encajarlo en sus víctimas. Sus pasos y el golpeteo de la lluvia en el techo de la bodega fueron los únicos sonidos que se escucharon al bajar las escaleras y abrirse paso lentamente entre las cajas afiladas en la planta baja. Con el brazo izquierdo inclinado para ocultar el cuchillo entre los pliegues de su capa tiró con fuerza de la gran puerta corrediza de la bodega y miró los pelos de la lluvia que se arremoliraban en el exterior. La mujer encapuchada esperaba bajo el toldo angosto. Un carruaje rentado sin señas particulares estaba estacionado detrás de ella esperándola junto a la acera. El conductor observaba atento a su alrededor bajo un sombrero de la lancha que chorreaba por la lluvia. Su mirada no estaba entrenada solo cuidaba a la mujer que lo había contratado incluso bajo la lluvia. La capa de la mujer era un gris profundo e intenso y tela limpia y pesada sugería que su dueña tenía mucho dinero a pesar del carruaje. La capucha pesada mantenía la cara de la desconocida oculta entre las sombras pero a él alcanzó a ver una tez color marafil. Cabello oscuro y guantes finos de terciopelo que se introducían en la capa en busca de... ¿un arma? Empieza a explicarte dijo a él recargándose contra el marco de la puerta o te convertirás en comida para las ratas. La mujer retrocedió y quedó de nuevo bajo la lluvia. No dio un paso exactamente hacia atrás sino hacia el carruaje, donde a él impudo distinguir la silueta de una niña esperando dentro, temblando. La mujer dijo, vine a verte. Yo vine a advertirte. Entonces jaló su capucha hacia atrás, sólo suficiente para revelar su rostro, tenía ojos verdes grandes, ligeramente rasgados hacia arriba, labios sensuales, pómulos pronunciados y nariz respingada. Sus rasgos se combinaban para crear una belleza rara e impactante que hacía perder el sentido común de todos los hombres. Haelyn se paró debajo del toldo angosto y le dijo pausadamente, si no me falla la memoria, Lisandra, te advertí a ti que si te volvía a ver te mataría. Por favor, suplicó Lisandra. Esas palabras y la desesperación que transmitían obligaron a él y a adelgazar su cuchillo de regreso a la funda. En los nueve años que llevaba de conocer a la cortesana nunca había escuchado decir por favor, ni sonar desesperada en la causa de nada. Las frases como gracias, con permiso e incluso gustó en verte. Nunca habían salido de la boca de Lisandra en presencia de Aelyn. Había tenido la misma posibilidad de hacerse amigas o enemigas ambas eran huérfanas, y a las dos las había encontrado a Robin de niñas. Pero éste entregó a Lisandra en manos de Clarice, su buena amiga y exitosa dama de un burdel. Y aunque Aelyn recibió entrenamiento para el campo de batalla y Lisandra para la recámara, de alguna manera habían crecido como rivales. Buscando la aprobación de a Robin. Cuando Lisandra cumplió 17 años y tuvo su subasta de iniciación, a Robin usó el dinero que Aelyn le había dado con el fin de saldar sus deudas para ganar la puja. La cortesana entonces le echó en cara a Aelyn lo que a Robin había hecho con su dinero ensangrentado. Entonces Aelyn le echó algo de vuelta, una daga. No se habían vuelto a ver desde entonces. Aelyn consideró que quitarse la capucha para revelar su rostro estaba más que justificado y le dijo. Te tomaría menos. Te tomaría menos. Me tomaría menos de un minuto. Menos minuto matarlos a ti, a tu conductor y luego asegurarme de que tu pequeña protegida del carroje no diga nada al respecto probablemente sienta alivio al verte muerta. Lisandra se tensó. No es mi protegida y no está en entrenamiento. ¿Entonces la estás usando como escudo para protegerte de mí? Dejó Aelyn con una sonrisa afilada. Por favor. Por favor. Insistió Lisandra por encima del sonido de la lluvia. Necesito hablar contigo solo unos minutos. Solo unos minutos en un lugar seguro. Aelyn prestó atención a las ropas finas, el coche rentando la lluvia que salpicaba en las rocas de la calle. Era tan típico de a Robin hacerle esto, pero lo dejaría jugar su partida para ver hasta dónde la llevaba. Aelyn se pellizcó el puente de la nariz con los dedos y levantó la cabeza. Sabes que debo matar a tu conductor. No, no tienes que hacerlo, gritó el hombre y se apresura a tomar las riendas. Juro que no diré una sola palabra de este lugar. Aelyn avanzó hacia la carroza y la lluvia empapó su capa instantáneamente. El cochero podía revelar información sobre la ubicación de la bodega, poner todo en peligro, pero... Aelyn leyó. El permiso que colgaba en un marco junto a la portezuela del carruaje estaba mojado e iluminado por una pequeña lamparita colgante. Bueno, Kelan Opel del número 70. El número 63 de la calle Baker. Departamento 2 supongo que no le dirás a nadie. Pálido como la muerte, el conductor asintió. Aelyn abrió de golpe la portezuela del carruaje y le dijo a la niña que estaba adentro. Sal, ambas métasen a la casa ahora. Evangeline, puede esperar aquí, susurró a Isandra. Aelyn miró por encima de su hombro. Con el rostro salpicado de lluvia, sus labios se... restiraban para revelar sus dientes. Si crees por un momento que voy a dejar que una niña se quede sola en un carruaje rentado en los barrios bajos, puedes irte de regreso a la cloaca de la que saliste. Miró de nuevo al interior del carruaje y le dijo a la niña, atemorizada, vamos, no te voy a morder. Eso pareció bastarle a Evangeline. Quien se acercó un poco. La luz de la lamparita iluminó la pequeña mano de porcelana que tomó del brazo de Aelyn para salir del carro de un salto. La niña no tenía más que once años y era de complexión delgada. Su cabello dorado, rojizo, entrenzado hacia atrás, dejaba a la vista unos ojos cetrinos que observaron con voracidad la calle, encharcada, y las mujeres delante de ella eran tan descampanante como su señora. O lo hubiera sido. De no ser por las cicatrices profundas e irregulares que tenía en ambas mejillas. Las marcas explicaban por qué le habían quemado el tatuaje del interior de la muñeca había sido una de las acólitas de Clarice, hasta que quedó dañada y perdió todo valor. A Aelyn le guiñó un ojo a Evangeline y le dijo con una sonrisa conspiradora, mientras caminaban bajo la lluvia. Parece ser mi tipo de persona. A Aelyn abrió las demás ventanas para dejar que la brisa del frío refrescara por la lluvia entrada del departamento encerrado. Afortunadamente no había pasado nadie por la calle en los minutos que estuvieron fuera. Pero a Robin se enteraría sin duda de la visita de Elisandra. A Aelyn dio unas palmadas a la silla frente a la ventana y le sonrió a la niña brutalmente cicatrizada. Este es mi lugar favorito para sentarme en todo el departamento cuando entra una brisa agradable por la ventana. Si quieres, tengo un libro o dos que tal vez te gusten o hizo un ademán hacia la cocina a su derecha. Tal vez podrías encontrar algo delicioso en la mesa de la cocina tarta de moras, creo. Lisandra se tensó, pero a Aelyn le importaba un poco más. ¿Cómo se sintía? Así que le dijo a Evangeline, lo que tú prefieras. Como niña en un burdel de alta categoría, Evangeline probablemente había tenido muy pocas oportunidades de elegir algo en su corta vida. Los ojos verdes de Lisandra parecieron suavizarse un poco y Evangeline dijo, con voz apenas perceptible por el sonido de la lluvia en el techo y las ventanas. Me gustaría tarta, por favor. Un momento después ya se había ido. Era una niña inteligente. Sabía que no debía estorbar a su señora. Ya que distrajo Evangeline a Aelyn, se quitó la capa empapada y usó la parte de que se quedó seca para limpiarse el rostro mojado. Mantuvo la muñeca, ladeada por si necesitaba el cuchillo oculto. Señaló el sofá frente a la chimenea apagada y le dijo a Lisandra, siéntate. Para su sorpresa la mujer obedeció, pero agregó, ¿o me amenazarás otra vez con matarme? Yo no amenazo, solo hago promesas. La cortesana se recargó en los cojines del sofá. Por favor. ¿Cómo puedo tomar en serio lo que sale de tamaña bocota? Lo tomaste en serio cuando te alcancé una daga a la cabeza. Lisandra esbozó una pequeña sonrisa. Fallaste. Era cierto, pero de todas maneras le había alcanzado a rozar la oreja a la cortesana. A juicio de Aelyn se lo había merecido. Sin embargo, la que estaba sentada frente a ella era una mujer. Ambas eran mujeres ahora. Ya no las niñas que había sido. A los diecisiete, Lisandra miró de arriba abajo. Me gustabas más rubia. Me gustaría que targaras de mi casa. Pero no parece que eso vaya a suceder. Pronto. Le respondió a Aelyn. Miró hacia la calle. El coche de cualquier del alquiler seguía ahí, como le había ordenado. A Robin no pudo mandarte en uno de sus carruajes. Pensé que te pagaba bien. Lisandra hizo un ademán con la mano y la luz de la vela se reflejó en el brazalete durado que apenas alcanzaba a cubrir el tatuaje serpentino estampado en su develta muñeca. Rechacé su carruaje. Supuse que te daría una mala impresión. Era demasiado tarde para eso. Entonces, si te mandó para advertirse sobre qué cosa exactamente, me envió a contarte su plan. No confía en los mensajeros estos días. La advertencia es de mi parte. Era una mentira descarada sin duda, aunque ese tatuaje, el sello del burdel de Clarice, grabado en la carne de todas sus cortesanas, desde el momento en que se las vendían, la niña de la cocina, el conductor en la calle, todos esos factores podrían dificultar mucho las cosas y destripaba a Lisandra. Pero la daga le parecía tentadora al ver ese tatuaje. ¿No usaría la espada? No. Preferiría la intimidad de un cuchillo. Quería compartir el aliento con la cortesana cuando la terminara. Aelin preguntó en voz de mañado baja. ¿Por qué tienes todavía tatuado el sueño de Clarice? No confíes en Asch... Archer. Le había intentado advertir Nehemia cuando trató una copia perfecta de la serpiente en su mensaje codificado, pero podía confiar en otra persona con ese sello. La Lisandra, que a Aelin había conocido años atrás, era doble cara, mentirosa y cizañera, por mencionar las palabras más decentes que le venían a la mente para describirla. Lisandra frunció el seño al ver su tatuaje. No nos lo quitan hasta que terminamos de pagar nuestras deudas. La última vez que te vi, la puta cara estabas a unas cuantas semanas de hacerlo. De hecho, a Robin había pagado tanto en la puja de su iniciación hacia dos años que Lisandra hubiera podido quedar libre casi de inmediato. Los ojos de la cortesana chispearon. ¿Tienes un problema con el tatuaje? Archer Finn, ese pedazo de mierda, tenía uno. Había sido propiedad de la misma casa. De la misma... Madama. Tal vez trabajaron juntos en otras cosas también. Lisandra le sostuvo la mirada a Aelin. Archer está muerto. ¿Por qué lo destripé? Dijo a Aelin con dulzura. Lisandra recargó la mano con el respaldo del sofá. ¿Tú? Exhaló luego, sacudió la cabeza y continuó con suavidad. Bien, que... Qué bueno que lo mataste, era un cerdo egoísta. Podía ser una mentira para ganársela. Dime lo que tengas que decir y vete. La boca sensual de Lisandra se tensó, pero le explicó el plan de Arrobin para liberar a Edeon. Siendo honesta, era brillante, ingenioso, dramático, audaz. Si el rey de Adarlan quería hacer un espectáculo de la ejecución de Edeon, ellos harían un espectáculo de su rescate. Pero comunicárselo a través de Lisandra, inmiscuir a una persona más que podría traicionarla o atestiguar en su contra. Otro recordatorio de lo fácil que sería condenar el destino de Aedion, si Arrobin decidiera convertir la vida de Aelin en un infierno. Ya sé, ya sé. Dijo la cortesana al percatarse del viso helado en la mirada de Aelin. No hace falta que me recuerdes, que me despellejarás vivas si te traiciono. Aelin sintió que se movía el músculo de su mejilla. Y la advertencia que viniste a darme. Lisandra se acomodó en el sofá. Arrobin quiso que viniera a explicarle los planes para ver cómo estás. Ponerte a prueba. Y decidir si estás de su lado. Si lo piensas traicionar, me decepcionaría si no lo hiciera. Creo que también me mandó aquí en calidad de ofrenda. A Aelin sabía a qué se refería, pero dijo. Desafortunadamente para ti no tengo ningún interés en las mujeres, aunque ya vengan pagadas. Las fosas nasales de Lisandra se abrieron delicadamente. Creo que me envió para que me pudieras matar como regalo. ¿Y tú vienes a rogarme que lo considere? Con razón había traído a la niña entonces. Era una cobarde, egoísta y sin agallas. Por usar a Evangeline como escudo, por involucrar a la niña en su mundo. Lisandra miró el cuchillo que Aelin traía amarrado en el muslo. Mátame si quieres. Evangeline ya sabe todo lo que yo sospecho y no dirá en una palabra. Aelin hizo un esfuerzo por convertir su rostro en una máscara de calma helada. Pero si bien advertirte, continuó Lisandra. Tal vez él te ofrezca regalos, tal vez te ayude con el rescate, pero estás vigilada y tiene sus propios planes. Ese favor que le ofreciste no me dijo en qué consistía, pero probablemente sea una trampa. De alguna u otra forma, yo reevaluaría si su ayuda realmente vale la pena y buscaría la manera de zafarme de ese trato. No lo haría. No podía. No por una docena de razones. Al ver que Aelin no respondía, Lisandra inhaló con fuerza. También vine a darte esto. Metió la mano entre los pliegues de su vestido color índigo y Aelin se acomodó sutilmente para adoptar una posición defensiva. Lisandra solo sacó un sobre desgastado y decolorado, y que colocó con suavidad en la mesa del centro del frente del sofá. El sobre no dejó de temblar hasta que... Lo soltó. Es para ti. Por favor, réel. Léelo. Entonces ahora, además de ser la puta de Arobin, ¿eres su mensajera? La cortesana soportó la bofetada verbal. No viene de Arobin, es parte de Wesley. Lisandra pareció hundirse en el sofá y su mirada expresó un dolor tan impronunciable que, por un momento, Aelin creyó... Aelin le creyó. ¿Wesley? Dijo Aelin. El guardaespaldas de Arobin. El que pasó la mayor parte de su tiempo odiándome y el resto pensando en cómo matarme la cortesana sintió. Aelin continuó. Arobin asesinó a Wesley. ¿Por qué mató a Rourke Farran? Lisandra se encogió un poco. Aelin miró el viejo sobre. Lisandra dejó caer la mirada en sus manos y las apretó con tal fuerza que sus nudillos se veían del color del hueso. El sobre que estaba desgastado, pero el sello del... Lacre, aunque un poco astillado, se encontraba entero. ¿Por qué llevas casi dos años cargando una carta de Wesley dirigida a mí? Lisandra no parecía dispuesta a levantar la mirada y la voz se quedó... Se quebró la voz cuando respondió. ¿Por qué la amaba mucho? Bueno, era lo último que esperaba escuchar de la boca de Lisandra. Todo empezó como un error, como Arobin me mandaba de regreso a la casa de Clarice en el carruaje y él me acompañaba. Al principio éramos solo amigos. Conversábamos y él no esperaba nada a cambio, pero luego... Luego Sam murió y tú... Lisandra movió la barbilla en dirección a la carta que seguía cerrada sobre la mesa. Todo está ahí. Todo lo que Arobin hizo, todo lo que planeó, lo que pidió a Farran que le hiciera a Sam y lo que le ordenó hacerle a ti. Todo, Wesley. Quería que supiera que entendieras. Que necesitaba que entendieras, Selina. Que él no supo nada hasta que fue demasiado tarde, trató de detenerlo e hizo lo mejor que pudo para vengar a Sam. Si a Arobin no lo hubiera matado Wesley, estaba planeando ir a Endovier con el fin de sacarte e incluso fue al mercado de las sombras para buscar a alguien que conociera las minas y consiguió un mapa del lugar. Todavía lo conservo como prueba. Las palabras golpearon a Elin como una lluvia de flechas, pero trató de evitar sentir dolor por ese hombre que siempre había juzgado como a uno de los perros de Arobin. Sabía que éste era perfectamente capaz de usar a la cortesana para inventar toda esa historia y así hacerla confiar en la mujer. La Lisandra que ella conocía estaría más que dispuesta a hacerlo. A Elin le podría seguir a la corriente solo para ver a dónde conducía esto. Averiguar qué planeaba a Arobin y esperar que cometiera algún error que revelara su jugada. Pero lo que le pidió a Farran que le hiciera a Sam siempre supuso que Farran había torturado a Sam de forma en que le encantaba hacerlo para lastimar y destrozar a la gente. Pero que Arobin no hubiera solicitado que lo hiciera cosas específicas a Sam. Bueno, que no tenía su magia, que la tenía apagada. Podría haber estallado en llamas y hubiera ardido por días y días en un capullo de su propio fuego. Entonces, ¿viniste aquí? Dijo a Elin mientras Lisandra se limpiaba los ojos discretamente con un pañuelo. A advertirme que a Arobin podría estarme manipulando porque cuando mató a tu amante por fin te diste cuenta del monstruo que es en realidad. Prometí a Wesley que te entregaría la carta personalmente. Bueno, ya me la diste, ahora vete. Se escucharon unas piedras suaves y Evangeline salió rápidamente de la cocina. Se dirigió hacia su señora con agilidad y discreción. Con una ternura asombrosa, Lisandra colocó el brazo sobre los hombros de la niña para tranquilizarla y se puso de pie. Entiendo. Sé, Elin, entiendo, pero te lo ruego. Lee la carta por él. A Elin le mostró los dientes. Vete. Lisandra y Evangeline caminaron hacia la puerta manteniendo una distancia prudente de A Elin y se detuvieron en su momento en la puerta. Sam también era mi amigo, él y Wesley eran mis únicos amigos. A Robin me quitó a ambos. A Elin se limitó a arquear las cejas. Lisandra no se molestó en despedirse antes de desaparecer por las escaleras, pero Evangeline se quedó en el umbral de la puerta mirando primero a su señora. Quien iba de salida y luego a Elin con el movimiento, su hermoso cabello relució como un cobre líquido. Entonces, la niña señaló su cara cicatrizada y dijo, ella me hizo esto. A Elin le costó mucho trabajo mantenerse sentada, no salir corriendo por las escaleras para cortarle la garganta a Lisandra. Evangeline continuó. Lloré cuando mi madre me vendió a Clarice y lloré y lloré. Y creo que Lisandra había hecho enojar a la madama de ese día. Porque me entregaron como su acólita, a pesar de que a ella le faltaba solo unas semanas para saldar sus deudas. Se suponía que esa noche yo iniciaría con el entrenamiento, pero lloré tanto que vomité. Lisandra me ayudó a limpiarme. Me dijo que había una manera de salirme, pero que me dolería. Ella no sería la misma. Me explicó que no podía escaparme. Ella había intentado huir varias veces cuando tenía mi edad. La habían encontrado y la habían golpeado donde nadie podía ver los golpes. A Elin no sabía eso. Nunca se lo había preguntado. Todas las ocasiones en las que se burló e hizo escarnio de Lisandra cuando eran chicas, Evangeline continuó. Le dije que estaba dispuesta a cualquier cosa para no hacerlo, que las otras chicas me habían contado. Me advirtió que confiara en ella y me hizo esto. Y luego empezó a gritar fuerte para que los demás la escucharan y vinieran corriendo. Pensaron que me había cortado por rabia. Pero ella dijo que lo hizo para evitar que me convirtiera en una amenaza. Clarice estaba tan enojada que la golpeó en el patio. Pero Lisandra no lloró ni una sola vez y cuando la sanadora dijo que mi rostro no podía arreglarse, Clarice obligó a Lisandra a comprarme al precio que hubiera costado si me hubiera convertido en una cortesana como ella. Aelin quedó sin palabras. Evangeline dijo, Por eso sigue trabajando para Clarice. Por esa razón todavía no es libre ni lo será por un tiempo. Me pareció que debía saberlo. Aelin quería decirse a sí misma que no confiaría en la niña, que todo esto podría ser parte del plan de Lisandra y a Robin, pero escuchaba un susurro en su cabeza, sus huesos, que le repetía y repetía y repetía cada vez con más fuerza y claridad, Nehemiah hubiera hecho lo mismo. Evangeline hizo una reverencia y bajó las escaleras. Aelin se quedó sola mirando, el sobre desgastado. Si ella misma había cambiado tanto en dos años, tal vez... Tal vez era posible que Lisandra también. Por un momento se preguntó cómo habría cambiado la vida de otra joven si ella hubiera tenido que hablar con ella. Si ella se hubiera detenido a hablar con ella. Hablado de verdad con Caltain, Rompier. En vez de despreciarla como una mujer superficial de la corte, ¿qué habría sucedido si Nehemiah también hubiera intentado ver más allá de la máscara de Caltain? Evangeline estaba subiendo el carruaje empapado y brillante al lado de Lisandra cuando... Aelin... apareció en la puerta de la bodega y les dijo, ¡Esperen!